Fonzi Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré Esa carita que no tiene nadie Bailando aquí en el medio de la calle Y así nada más me enamoré Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo Como Ozuna Te juro nadie va a quererte como yo Lo hago Dios mío que me perdone Pero si es pecado solamente Quiero morir a tu lado Y hacerte sentir todo lo que te hacía Recuré que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías Pero te volví a tenerla La vida es una ironía Todo lo que te hacía Recuré que aquel día nunca olvidaría Me dijiste que volvía Pero yo me lo creí sin saber que tú sabías Pero te volví a tenerla Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Oh si Eh Ozuna Oh no Oh no Dímelo y Oh Oh Baby Quisiera que esta noche no se acabe Es imposible que te quiera como yo ¡Vamos!